Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter, el señor Abomition contra Mr. Popo, vale? Ahí lo dejo Mr. Popo, con esa waifu, con ese bardo, con ese Yamcha y ojo al equipo de Abomition también, el Goku Ultra Instinct, Jiren y Broly Cannon, vale? De hecho ya sabéis que Abomition lo conocimos por su impresionante Broly Cannon, espectacular en todos los sentidos, let's go, mira como se cubre Mr. Popo, oh shit! Como se estaba cubriendo, por cierto chicos, ya sabéis que actualmente no estoy en mi casa, vale? Estoy en casa de mis padres por temas familiares y no tengo los medios para editar tanto, así que no pondré marcadores ni nada, pero si que pondré música y tal, vale? Así que espero que me perdonéis y que lo tengáis en cuenta, de todas maneras, bueno, se ve bien quien es cada uno, no? Por los equipos Vámonos, el Goku Ultra Instinct de Abomition, mira lo que se está cubriendo, let's go! Jo, que presión más espectacular tiene Abomition con ese Goku Ultra, eh? Maravilloso, maravilloso, una de las mejores que he visto, eh? Una de las mejores que he visto, esas presiones espectaculares, míralo, que se lo va a llevar de esquina a esquina, bro Bueno, 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 se toma un respiro, lo ha dejado respirar un poco, pero Mr. Popo está ready, está muy muy ready, se le ha escapado, no ha llegado a dar el salto Vamos a ver La asistencia C de ese Broly A mí también me parece de las mejores, o sea, no de las mejores asistencias C, pero sí de las mejores asistencias del Broly, vale? Está bastante bien Ahí están, los ojitos Y Mr. Popo desafiando, eh? Mr. Popo como siempre desafiando esa defensa Goichi Uy, y le doy al pause Jejeje, que me he emocionado Esa defensa Goichi Ahí está Vale, vale Abomision es ahora el que se está cubriendo Uy, ya está, ya está, era, era, había mucho que cubrir ahí Había mucho, mucho que cubrir Increíble, increíble, Bardook Vale, ya está, está muy alargado ese combo Vamos a ver el Jiren, el Jiren caliente, el Marcianito Kumbayro Toma La asistencia, ahí estamos Esos beams Uy, el madre de Dios Cómo le ha respondido al grab de Jiren Uhhh ¿Lo mata? Sí, 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 lo mata, lo mata, lo mata No, otro más, otro más, otro más Ahí estamos El level 1 más level 1, o sea, el level 2 Del Goku Ultra Instinct Lo dije en su momento, vale? No, no quita tanta vida O sea, no quita tanta vida No está mal, vale? No está mal, pero bueno Hay level 2 que rentan más Rey Yam, de esa 21 Ahí está Level 1 Y level 3 De Yam Shasama Bueno, bueno Vamos a ver ese Broccoli Cómo se levanta Oh my god A mí te me vas a cruzar A mí te me vas a cruzar Míralo Míralo Muy estirado ya esto Vámonos Acábalo No, acábalo Acábalo Que estaba muy estirado Espectacular Con bazo Wow Le hace el grab Yo creo que mata, eh? Si optimiza bien, mata Sí, 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 sí Qué malo día Es increíble El Broccoli Canon de Abomision Espectacular Qué haces? Qué haces? Qué estás haciendo? Bueno, ha matado gratis Qué mejor Ha matado gratis Vale Mister Popo Únicamente Con 21 Vale Con 21 Tiene que intentar El comeback fresco Tiene por delante A un A tres Bueno, a dos personajes Porque ahí estamos El Broccoli Canon Se está Se está No, se acaba de morir Jiren Goku Ultra Instinct Para Abomision Uy, 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 uy Maravilloso Wow Cómo le está Zoneando Qué buena Qué buena Y así Te confirmo Bro Y te Sí, lo mata Lo mata Dos barras Ahí estamos Muerto Con ese O sea, si no hubiera estado Limit Break No hubiera matado No hubiera matado Pero al estar Al tener ese porcentaje Extra de daño Uy, buenísima Vamos Vamos Mira que Goku Ultra Instinct Más fresco Ahí lo tenemos Uy, cómo se ha levantado Cómo se ha levantado Mr. Popo Que se va a marcar el comeback Que se va a marcar el comeback Creo que lo mata No, no No lo mata No lo mata No lo mata Contra Level 3 Espectacular Combate largo Este primero Pero es que ha sido increíble Venga chicos Continuamos Por supuesto Mr. Popo Bardock 21 Yamsha Contra Abomition Goku Ultra Jiren Y el Broccoli El Broccoli Más Hot Vale Confirmando Por supuesto Ahí lo tenemos Pan, pan, pan Abajo Fresquísimo Toma Mira cómo me levanto Migate no Goku Precioso Qué bonito Tío Cómo lleva El Ultra Instinct Abomition Míralo Lo vuelvo a meter En esquina Perfecto Oh my god No estaba ready Mr. Popo No estaba ready Wow Lo mata Impresionante Goku Uy Que lleva El señor Abomition De los mejores Que hemos visto Hasta ahora Sin ningún tipo De duda Vamos a ver La 21 Wow Y así es como juega El señor Mister Abajo Y level 3 Vale 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 Vamos a ver Si hay Sparking Por parte De Abom No El Crossup Que se lo ve muy bien Super dash Let's go Cazando 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 Uy No ha llegado El 2s No ha llegado Matearu Uff Muy difícil de ver Como están jugando Menudas bestias Adiós Que bien visto bro Let's go Let's go Como están jugando Es increíble Hemos venido aquí Buscando oro Y hemos encontrado Yo que sé Platino Hemos encontrado Diamantes No ha llegado Ha salido un poquito tarde Ese super dash Aunque no ha impactado Lo suficiente El El 4 El 4s Del Uff Del ultra Sparking Por parte de Migate no Goku Vale Vaya H Te has comido Primo Como lleva la 21 Por Dios Y cambiando Level 3 Se le está complicando La historia A A Abo Se le está complicando What What Como se defiende Por Dios Uy Precioso Cambia 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 Level 1 Level 1 Level 3 Uy Se pasó Se pasó De rosca Había que esperar un poco más Imagino O no O creo que no O a lo mejor No había ni que esperar No lo sé Bueno Uy Ven aquí Ven aquí Dios Que pasada Que pasada Que pasada Que pasada Brutal Level 1 Más level 1 Impresionante Impresionante La que se acaba De marcar Abo Es increíble Uy Lo pilló Con la asistencia C Vámonos Ese Migache Abajo Dios le hace Lo mismo Le hace lo mismo Y se lo come Uy No ha llegado El H No ha llegado No ha llegado Última oportunidad La última oportunidad De Mr. Popo Que buena Que buena Que buena Estaba muerto Estaba muerto Mr. Popo Una lástima Se drop Pero bueno No pasa nada Es normal también Es un personaje nuevo Potoma Potoma Con esto Vas a llegar Hasta Karmaland Let's go Lo destruye Lo desintegra Ese Sparking No fue suficiente Venga chicos Seguimos Que Igualadísimo E increíble Es que espectacular Como están jugando Los dos Son dos grandísimos jugadores Como siempre os digo Seguidles Vale Os dejaré sus redes sociales Para que les apoyéis No lo olvidéis Y por supuesto Reventad el botón De like Vámonos Ha intentado Ahí el El side sweep Imagino No sé para qué Estaba más cerca De la otra esquina Bueno Realmente no No sé qué es lo que ha intentado Ahí estamos Muy caliente Mr. Popo Muy caliente Amazing Uy Otro Open Fresco Y esto se complica Mucho Se complica Muchísimo Para Para Abo Que ha perdido Rápido un personaje Pero cómo ha brillado Sego Ultra Cómo ha brillado Me refiero a los otros combates En este se ha muerto pronto Muy bonito Y acabando con Level 3 Es impresionante Es impresionante Cómo juega con la 21 Mr. Popo Tío Guau El Enti Low Mata No va a matar No va a matar No tiene barras Bueno espérate No lo sé No No mata No mata Uy Hay que Hay que sacar a ese Jiren Hay que sacar a ese Jiren Ahí estamos Precioso Ok Vámonos Muy difícil Muy 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 complicado Muy complicado Para Para Abo La verdad que sí Vámonos Tiene el Sparking Disponible Ambos jugadores Todavía Lo cazó Vamos Tira para esquina Hombre Que te voy a enseñar Quien tiene los mejores melones Vale Blue combo No importa El level 3 Te lo vas a comer igual Te lo vas a comer Con papitas Maravilloso Maravilloso El respeto El respeto Cómo se han mirado Ahí El Grabo Oh my god Se había vendido Se había vendido Abo Con el Broly O sea Era combo Prácticamente free Para Mr. Popo Pero en una desesperada Mirad lo que ha hecho Bueno Por cierto Se acaba de llevar También por delante Al Yamcha Mirad la vida azul Del Yamcha Espérate Que la cosa Se acaba de igualar La cosa Se acaba de igualar Y el Sparking Todavía que brilla Para ambos jugadores Vale Uy Uy Dios El clash Vale Eso debe de doler Eso debe de doler Mucho En todo el pecho Let's go Brutal 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 Que combazo Chavales No mata Creo No No mata Oh my god Mr. Popo Cómo está Ready Con los Gra Un Boom Tremendo Tremendo Es espectacular Vamos a ver Uy Muy difícil Muy difícil Aún así Sigue siendo muy difícil Para Abo Está un combo Está un combo 6 barras Para Mr. Popo Y ese Yamcha Full vida Lo pilló Lo pilló ¿Qué? Oh my god Pensaba que lo mataba Oh Uy lo que le acaba de hacer Uy lo que le acaba de hacer Estamos Posiblemente En otro De esos combates Que entrarían perfectamente En un top Increíble Chicos Dejad un buen like Apoyad a tope Para más Y nos vemos Muy pronto Muchísimas gracias Gracias